Fue desarrollada alrededor del siglo XIX y elaborada por el neuroanatomista Franz Joseph Gohl y el médico Johannes Pursain. Es considerada una teoría pseudocientífica, por lo que hoy en día está más que abandonada, sobre todo a nivel práctico. Esta teoría afirma que las facultades y características psíquicas del individuo tienen su localización en partes específicas del cerebro. Como dato biográfico, cuando Gohl fue estudiante universitario tuvo mucha curiosidad por la forma del cráneo de las personas. Él observó que quienes tenían ojos prominentes poseían buena memoria. La obsesión de Gohl fue tal que empezó a coleccionar cráneos humanos para poder analizarlos. Para 1802, Gohl tenía alrededor de 300 cráneos en su poder. Gohl afirmaba que la personalidad y la inteligencia son reductibles a 42 facultades. Sin embargo, el psicólogo Edward Borín coincide en señalar que solo son 35 facultades. Además, como pauta importante, la hipertrofia de una de estas zonas está relacionada con una determinada característica predominante del individuo. Por ejemplo, si uno presentaba un ancho hueso cigomático del rostro, el cual se encuentra en la parte inferior del ojo, ello indicaba que la persona poseía una buena habilidad con el lenguaje. Joseph Gohl defendía la idea de que la forma del cráneo se relacionaba con la forma del cerebro, por lo que, en el pasado, era suficiente validarse de una topografía del cráneo de la persona para poder deducir las características psíquicas de la misma. En el pasado fue practicada intensamente en áreas antropológicas y etnográficas. Asimismo, fue usada para justificar el sexismo y el racismo. Para el caso, Gohl planteó que el cerebro de la mujer está menos desarrollado en su parte anterosuperior y por eso la mujer tiene la frente más estrecha y menos elevada que los hombres, por lo que concluyó que las facultades intelectuales de las mujeres son generalmente inferiores a la de los hombres. Lo más curioso de esta teoría es que se llevó la praxis al campo judicial, se preguntaran, ¿cómo así? Bueno, en un juicio bastaba que un frenólogo identificara alguna hipertrofia en el área psíquica de la agresión denominada combativenes. Una vez identificada, el juez podía usar este hallazgo como argumento y señalarle un veredicto poco o nada optimista al acosado. Es decir, se concluía que el sospechoso automáticamente era culpable, solo por la razón de representar este área muy desarrollada. Sin embargo, en aquella época, varios eruditos de renombre la apreciaron mucho. Uno de ellos fue el filósofo Hegel, quien la discute ampliamente en su obra La fenomenología del espíritu. Además, hubo otras personas que se sintieron satisfechas con los resultados. Como anécdota, se sabe que un frenólogo moderno sometió al niño Ray Kroc a un examen frenológico cuando éste tendría cuatro años. El reporte concluyó que el menor tendría una carrera exitosa en la industria de los alimentos. Ese niño no es nada más ni nada menos que el fundador de la empresa de comida rápida McDonald's, empresa que le dejó una fortuna de 450 millones de dólares. Coincidencia o no, es la gracia de este caso. A pesar de comprobarse con los años su poca veracidad y que en su época no estuvo libre de duras críticas, la idea central de que las facultades mentales pueden localizarse en zonas discretas del cerebro fue correcta, aunque incompleta, y con el tiempo serían corregidas. En conclusión, la premisa central de que la personalidad está determinada por la forma del cráneo fue y es descartada. Sin embargo, esta teoría abrió la vía al estudio de las funciones mentales localizadas, denominada localización, y al descubrimiento de centros del lenguaje en el encéfalo. Asimismo, la frenología se ha vinculado con la psicología asociacionista, facilitando el tránsito de la filosofía a la neurofisiología durante el siglo XIX. Espero haya sido de tu agrado. Se despide Paideia, tu enciclopedia mental favorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.